La elección de tu café puede ser la decisión más importante del día. Como todo lo bueno, tiene que ser mexicano. Y lo tenemos en Tapachula, Chiapas. Tu café toma un sabor inigualable cuando se cultiva en un paraíso natural, con abundante agua y a 1,600 metros de altura sobre el nivel del mar. Don Severo Escalante, uno de los productores locales, nos comparte sus secretos para darte la taza de café perfecta. Sí, para que tú tengas un café bueno, como productor yo tengo que seleccionar el fruto maduro, porque si lo mezclo entre el maduro y el verde, pues tendrías un café muy ácido. Lo que hago yo como productor es ofertarte un buen café y un café de calidad para que tú lo lleves directamente a la taza. La experiencia transmitida de generación en generación y el método tradicional con el que se cultiva y procesa el grano son pieza fundamental para lograr el mejor café de México. Desde hace 40 años, San Francisco Bay Coffee capacitan y brindan apoyo a más de 7,000 familias en México para Mejorar los rendimientos del grano, enseñar técnicas de cultivo y procesos de producción amigables con el medio ambiente, transmitir conocimientos para lidiar de manera orgánica con plagas y enfermedades de sus plantas. ¿Por qué comprar San Francisco Bay Coffee? Cuando compras productos San Francisco Bay Coffee, apoyas a que los pequeños productores reciban lo justo por su trabajo. Pagamos precios superiores a los del mercado para proteger y ayudar a los productores durante la fluctuación de precios. Nuestro pago siempre es más alto que el precio base de Fair Trade Certified. La vida laboral no es lo único que procuramos. Con nuestro programa Fundación Rogers de Ayuda Social, construimos escuelas, guarderías, cocinas comunitarias y clínicas en beneficio de las comunidades. Nuestra responsabilidad social es firme y comprometida. Con estas acciones, estamos formando la familia más grande del mundo. Una familia que trabaja mano a mano y está comprometida con la calidad. Nuestra gran familia también cuida el medio ambiente. Trabajamos con tecnología de punta y métodos modernos de agricultura para tener ahorros significativos en agua, energía, reducción de desperdicios y procesos de mejoras continuas en la calidad. A continuación, el ingeniero Juan Flores nos explica más al respecto. En San Francisco Bake Coffee tenemos diversos proyectos, pero uno de los más importantes e impactantes es el beneficio húmedo. Están diseñados para ahorrar agua. Hasta el día de hoy hemos ahorrado el 90% del uso de agua en nuestros beneficios. La taza de café perfecta se obtiene cuidando todos los detalles, desde la planta hasta la taza, pasando por el campo, separación de granos, tostado perfecto, catación, compromiso en los estándares de calidad, logística eficiente y hasta su comercialización en todos los SuperAquí. Ahora puedes hacer tus compras en SuperAquí mientras disfrutas el mejor café del mundo sabiendo todo lo que hay detrás de esta delicia. Prueba la diferencia, haz la diferencia. San Francisco Bake Coffee, desde la planta hasta tu taza. San Francisco Bake Coffee, desde la planta hasta tu taza.